Que nivel eres? No lo veo, tío, no lo pone Ojo, a ver, a ver, a ver, bajar, 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 un segundo A ver que nivel es ¡54! ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Sube un segundo! ¡Sube un segundo! ¡Salta aquí! ¡No! ¡Aaah! ¡No te dejes, no te dejes, gracia! ¡Salta aquí! ¡Salta aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vayamos, palmas, chaval, estáis locos! ¡Saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Muy buenas mis Fasfucker! ¡Cabo de la cosilla! ¡Venga, vamos a ver otro juego! Final Fantasy XV Juego que como dije en el episodio anterior Me está consiguiendo llegar A la patata, a la patatufla Estamos en el estado Donde nos teníamos que Encontrar con la hermana de Gladiolus, con Iris Antes de ir por allá, quiero que veáis el regalia Lo muestro en cada episodio Ahora le he puesto verde manzanita Con los vinilos de Castillo Me encanta, me encanta como ha quedado Vale, venga, pues vamos a Encontrarnos con la hermana de Gladiolus Vamos con Iris a ver que manos cuentan Que más Vamos a ver hoy de la historia Esto ya tiene pinta de ciudad Dicen que es una ciudad Y ya se ve que es bastante Grande, vale, comparado con los otros pueblos En los que hemos estado, esto Es inmenso, no se lo van a poner ahí dentro Pero bueno, vamos a ver que vemos Vamos a ver que vemos, chavales Este es el grado, este es el grado principal Esto es grande, esto va a ser grande Está el débil Vamos, el débil es que se han hecho en el hotel El débil, va Hola buenas, ¿tienes algo de cocaína? Eh, pues algo tengo por ahí, machete Pero eso no te lo puedo dar por aquí Si quieres te veo luego por detrás Tiene el cañonjón y te la paso toda Pero es buena, ¿no? Es pura, ¿no? Me vas a engañar Claro que es buena, tío Pero ¿por qué me estás tomando? Vale, vale, tío Venga, luego te veo ahí detrás, ¿eh? ¿Tin, tin, 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 tin? ¿Eh? ¿Han tratado eso? ¿Pero remoto? Ojo ¿Qué es eso? ¿Qué ha sido eso, Notis? Ese ojo ahí, pues eso, ahí La cabeza me va a explotar ¿Cuál de f*** ha sido eso, tío? ¿Estás bien? Sí, ya sé la cosa Me ha dejado flippet, ¿eh? Me ha dejado completamente flippet No sé si era él por dentro Si era alguien o algo Pero ese ojo así en plan Demoniaco No me ha molado un pelo, ¿eh? No me ha molado un peluflo Venga Bueno, a ver qué les tienes que contar Nenita Uy, casi se le ven las peluflas Uy Jeje Casi no ¿Cómo está las cosas en serio? Fatal, la ciudad se lleva lo peor Pero la mayoría de la gente De la policería Que creo por eso es algo Menos mal Menos mal Ires a mi ticia Ahora lo pones Mi periodo tenía peor donde golpear En el centro, no lo peor Si quieres algo que más Pregunta a menos Sin problemas Vale Gracias Se le canto mirándole en plan ¿Has saltado a tu padre? ¿Has preguntado por qué? ¿Qué te das? ¿Ladamos el clube a una freya? Dicen que pasó por aquí Importante, importante Por ahí se le robó una charla Pero al menos parece que está bien Son buenos días Son buenos días Está bien, está bien una feya Está bien una rígida Voy bien, voy bien Voy bien Tranquilo, no pis Venga, ahora descansadlo Vale Vale Perfecto A la mañana siguiente Buenas dormidón Buenas días ¿Y los demás? ¿Cómo pasó con Talcott? ¿Qué disfrutad de las vistas? ¿Vamos nosotros también? ¿Qué disfrutad de las vistas? ¿Vamos nosotros también? Hacia otra oferta y otra oferta Y ambos personajillos pasaron una buena tarde En la que Iris le enseñaba la ciudad a Noctis Y en la que obviamente no hubo nada sexual ¿Cómo que no? Ven aquí Iris Que te voy a empotrar viva Te voy a empotrar viva toda No, Noctis Si se entera que la Yolus te la corta Aún así el príncipe también le mostró algo a ella Y ambos quedaron muy satisfechos Digo, contentos Antes de volver con sus compañeros Hey, andas de la silla Calca, te encuentras en mi guardia Vale No hay que romper este todo A mí que no se abre este Es siempre bello, dice Hay una leyenda sobre una espada Dicen que está tras la cascada Y por aquí cerca Otra arma Eso es de los más serios perdidos Otra arma Dame, dame, dame Claro, gracias por la ayuda Talcott Y déjate la gusta Hay que nos vamos para allá Que nos vamos a prender una Que quiero otra más Mira que guapos mis chocobitos blanquitos Ey, Dios Que guapos Como moran, tío Se me pude cambiar el color Se me pude cambiar el nombre Se llama Chocopo Lo he dicho abajo a la izquierda Y me encantan Blanquitos, tío Me encantan Me encantan Hablado de la luz, tío Me dejaban solo, me parece Que blanco, amarillo De manto Vale, bicho, tú Vaya pedazo, bicho, tú Ojo, eh Que nivel eres Que te partimos la cara, eh Que nivel eres Que nivel eres No lo veo, tío No me lo pone Ojo, a ver, a ver Baja, baja, baja Baja, un segundo A ver, que nivel es 54 Sube, sube, sube Sube, sube Sube el segundo Sube el segundo Sube el segundo Sube el segundo Sube aquí, no Sube la cascada, eh Está curradita también, tío Mira cómo cae el agua, tío Está curradísimo este juego, eh Está muy currado, tío Todo lo que voy viendo Tiene una calidad de detalles Y de curro, sobre todo De curro, yo creo Venga, vale, estamos en la lucha De la cascada Busca arma legendaria Busca arma legendaria Busca arma legendaria ¿De cómo van a salir sabortinos en la cara? Viene alguien, alguien, alguien Viene alguien Ah, bueno, son fales, son fales Tranquilidad Son fales, tranquilidad Tiene que pataca Me estoy cubriendo, tío ¿Por qué no te cubres nunca, no? Y encima si no estás en el suelo No sé cómo lo haces, tío A ver Es que sí, tronco Si te dijeras A ver Guardia, nada Nada, tampoco Venga Dámelo todo Dámelo, tío Déjame que me levante por lo menos Tronco, fija a uno No, tío, no me cambies Es que cambia Cuando te mueves un poco Ya estás cambiando, tío Y deja andarle, dejando siempre Ahora estoy conjunto Venga, al piso Coño, tío No es tan difícil Me pone nervioso Cuando se me pone a cambiar el objetivo Todo el mundo, tío Estás grabando ¡Ooooh, una! ¿Qué ha pasado? ¡Ooooh, una, una! ¡Que me mato, que me mato! Ah, tomo mal por el culo Vale, pues venga Diabrillo de nivel 13 Vale, vale No, somos tochos Perfecto, eh Ha volado, eh Me tomo más endellado Yo quiero un tomo más endellado de esos, tío ¿Y dónde habremos caído? ¿Dónde estaremos ahora de la cueva? A saber, vale En el trinquete Venga, vamos, vamos ¿Dónde están los demás, tío? ¿Dónde está la gente? ¿Pero dónde les estáis, troncos? Me los cago yo como siempre, ¿no? Aquí, eh Mato Y ya cuando esos ya llegáis Aquí en plan Eh, mira Ahora Ahora, sí Bajad ahora Sí, 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 sí Pronto, tú baja ahora Claro ¿Ahora te pongo los rebatatos? Vaya, vaya subordinados que tienes, tío No te hice ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Otraño, otra yuca! Ahora, venga, venga Antes de que se enteren Vamos, vamos Jupa, jupa ¿Quién ha tirado eso? El malito Gratius Gratius, cabrón ¿Ganá me coge a mí del cooldown? Bueno Podemos ti ¿Me coge a mí del cooldown? ¿Se lo tira él? Sí, hombre Pero no te pongo más mágica, desgraciado Venga, venga, venga Vamos Ya estamos con la mierda esa Cúbrete, nene Cúbrete, nene Madre mía ¿Cómo me tiras la mierda esa? Vamos, vamos, vamos Uy, yo como caigo Mira, 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 mira Mira de la mierda, mira de la mierda Vamos, vamos Igualito que la primera Igualito que la otra Vaya jupa Vamos ya Un poquito de lo que viene siendo Chetadísimos, chavales Chetadísimos Vamos ahí un poquito de lo que ya Mataría por una sopa Calentro frayas Lo que he dicho Que más corta creo que es que Ya que necesitamos O deberíamos, ¿no? Espero que sí, tío Porque llevo aquí dando vueltas Me cago en la maleta Que la nariz Y lo está de los huevos Estoy hasta el prepúcer Hasta el prepúcer Venga Vale, vale Parece que hemos llegado Por fin Parece que hemos llegado Por fin ¿Qué? Voy, 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 voy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mentalis Ojo, mentalis Ojo, ojo Ojo que esto te va a aguantar Me estoy cubriendo, tío Es que me cago en vuestra padre, ¿eh? Acá ha tirado al fuego el otro Ya ha tirado al fuego el otro De gracia Madre que me parió Llego, me culo ya Vamos, vamos Cuére, cuére, cuére Ahora sí, buena No Eh, que me está comiendo Bueno, se me ha comido el penillo a él Pero bueno Madre que me está comiendo el penillo a él Mira, cuére, tío Que no tenemos vida, ¿eh? Dale calla Dale calla Dale calla, cárgatelo Fuera, 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 fuera Vale No, 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 no lo pongas La charla Y se te ocurra Qué gracia Que estamos muertos Vas a poner la charla Venga He tirado el mar a magia Sí, pero me he curado Te he curado Estos ahí en el suelo Ahí He dado a todos menos 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 Pero me he curado Venga, vamos Dale callita Dale callita Dale callita Venga, a otro menos Vamos, vamos Es tu otro mentalis Ahí, ¿eh? Dale, cargatelo Pequeño, tranquilo Tío Venga, vamos Ahora A poner A poner Viene en un flag También A ver si me tomas Alguien paraíto guapo En cuanto En cuanto En cuanto Me deje No me deje No, 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 no Ahora No, me ha cogido Me cago en su padre Quitármelo de relación Que me mata Es que, es que, es que Me cago en nuestro padre Me ha cogido, tíos ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que me mata! ¿Te quieres tirar A la muerte de la moción, tío? No Eh, o me curan O me matan O me curan O me matan Ah, no, me la tiro ya Me la tiro ya Me la tiro ya Tira ahí la malita Baja De una malita Bien Notis Gracias Gracias Venga Todos al piso Falta otro que acaba de salir Que no te pongas en esa Que nos está quitando vida Y la acabamos de recuperar Desgraciado Y así se levanta la gente Otra vez al piso ¡Oh, tío! ¡Mete los mentalistas estos, eh! ¡Es mentalista! Venga, venga, ya ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Jopa, jopa de la buena! ¡Jopa! Ya, hombre Que os ponéis tonto Joder, se pone aquí ya tonto A la gente Pero en cero coma Vale, pues Parece ser que ya Hemos llegado Uff, esto de las malditas Mambo, ahorita Te toca un poquito Debes explotar, eh Unos laberintos Y unas tocayas De, eso De bolsitas explotar Que no veas Venga, vale, noctis Vale, otra arma Otra arma Sí, sí, otra arma Dime que sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nadie el arma ¿Qué es eso, noctis? ¿Es un hacha? ¿Es un arco? ¿Es... Parece un arco, ¿no? Ojo, un arco, tío No me... Sí, ¿no? Una lanza ¿Qué es eso? Otro, ¿qué es, tío? Van tres ¡Vivan tres! Tres 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 A ver, ¿qué es eso? Perfecto Weki El encargado de color celestial A la izquierda Se rellena al ejecutar Acciones de guardia De ataque Durante la batalla Cuando está al máximo Notis puede invocar Las armas de sus ancestros Y combatir Imbuido de su poder Mientras dura el efecto Puedes simultáneamente R1 Más L1 Para activar el color ancestral ¡Más! ¡Más! ¡Mite! Gano Te la gano con la mano Vale, ¿qué es, tío? ¿Qué es, no? Bueno, a ver si me deja detallarme, ¿no? Cuando me deja detallarme, ¿no? Gracias Sí Vamos a subir Eso, para el parecer Vamos a empezar por ahí Sí Gracias A ver, la gano esta Me la agarras con la mano A ver, espera A ver Ah, vale, pues No sé qué cosa es esto Es una cosa rara Supuestamente Supuestamente ponen que se separaran Pero no veo que se separen Supongo que cuando haga combo se separaran Vale, pues tenemos la tercera alma ancestral Y nos vamos a ver directamente a... ¡No está long! Venga, pues ya estamos aquí Ya hemos vuelto a recoger nuestra rumba Que legendaria Nuestra tercera alma ancestral ¡Eh, no, tío, has vuelto! ¡Claro, Bobby! La historia ha terminado bien Vaya, vaya Además, es una cita Tenemos otra alma ancestral Vale, pues Nada más me vais a contar de cuánto o qué ¿Qué? ¿Qué pasa? Otra crisis Ojo, ojo, esto Esto Va a ser Tenemos que ir ahí Nos está Nos está llamando Mira, es titán Te lo he dicho Es titán Es titán, tío Nos está llamando ¡Ya está diciendo ¡Pack, no, pack, no! Se pasa tranquila No vamos No estoy No estoy No estoy Los señores Se ha dicho Usaremos no binoculares ¿Vale? Precisa que no prenda más, claro, pero en seguida, trate con unos ojos sobre lo que pasa, no, ok. Vale, déjame al mirador. Venga, vamos a ir a verlo en un pliqué. Para terminar vamos a ir a verlo en un pliqué. Bueno, tu primo, el notas es este, dudo que lo suena. Ya, te quedan así. ¿Vos gustan los cantos antiguos? Hay uno que dice, se me hace el Archeon quejoso llama. Mas nadie ha sido alcanzado es. Había mostrado el reclama, así lo hace sufrir. ¿Y qué hacemos para parar? Vais a tener su llamada, en el Archeon desea comunicaros algo. Está bien, está bien. No me gusta mucho este pibe. Me he dado un... No me he inspirado demasiada confianza, no sé. Tiene cara de cabrón. Tiene mucha cara de cabrón. No hemos hecho el formalismo. Por lo que sea, no me merece la presentación. Alvin, ¿quién será este pibe, tío? Me tiene intrigado. Me tiene intrigadito este pibe. Es un invitoresco muy inmola, ¿verdad que pone las notas? Pero no me termina de convencer, ¿vale? No me termina de caminar. No está tirado. Formaremos un combo con los dos coches, ¿te parece bien? Sí, por si acaso. Vale, mis guapas, que ya está aquí el capítulo de hoy. Ya tenemos tres armas legendarias, tres armas de las anteriores. Estoy muy intrigado con qué es lo que le pasa, ¿no? Vale, yo ya estaba ahí viendo que es Titán, que es lo que llaman ahora Sidereo, las vocaciones. Que él está reclamando, no sé si para darle su fuerza o para qué es lo que quiere que vayamos allí. Pero me tiene muy intrigado y también quién es el personaje este, que ya nos apareció hace ya al principio, hace bastante tiempo. Porque, no sé, es que sé que no será alguien principal, uno de los personajes principales, pero no sé si bueno o malo. La pinta que tiene me mola, pero no me termina de inspirar confianza, ¿vale? Entonces, espero que no nos esté llevando hacia una trampa, espero que no, porque hemos visto Titán, es el que nos está llamando, es el que nos está haciendo ir. Pero no sé qué extraño interés tiene este personaje en llevarnos y en que vayamos. Es algo que veremos en el próximo capítulo, mis Wadafuckers. Como siempre, invitaros a que le deis al like, invitaros a que me dejéis un comentario, aunque os parece el capítulo de hoy. Y, como siempre, desearos un buen día, desearos una buena noche, que el Sefi Powa esté con vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo pronto.